Escalera hacia el cielo Escalera hacia el cielo Escalera hacia el cielo Escalera hacia el cielo Ya no se puede hacer más arriba Esto ya es el máximo No dejes de hacer más Ya donde estamos Cuidado ahí donde estamos Osea chavales No ser hijos de puta que ya los conozco Hijos de puta Saber que tal estoy pensando ya Tad quieto osea me cago en dios Quitar un periodico de aquí Que va no pecho a su parede Esa parede que pecho Vamos por el cielo Vamos por el cielo Vamos por el cielo Y ahora como saltamos Como bajamos de aquí Estamos destinados a morrer Estamos destinados a morrer ahora Vamos 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 de ahí Tío No, no, ponla, 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 ponla ya, ponla ya Ponla aquí, ponla aquí No nos ven No nos ven, no nos ven Aquí no nos ven Ojo, cuidado Ojo Ojo Pero que cojones Que cojones Pera, 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 pera Pues no nos ven Pod når la lanzadera Proειía cazero Vale, vale, vale Pero que cojones E hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que happened hijo de puta Que cabros tío Ojito eh Si, tenemos una franja muy muy virgen No nos ven, no nos ven, en serio, no nos ven No, 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 no dispares, no dispares No dispares, no dispares No dispares, no dispares, oh No dispares, está quieto No dispares, Dani, que no nos ven, hostia Que son enfermos Eh, oíste, es coitade, es coitade A lanzadera puede ser mover de aquí Más lanzaderas Como hay poca xa Digo, espera, espera Que lle faco unos tillaos, para que quede guapo Mera, todos, todos y madera Espera, espera, que na, na tarima, na tarima Vamos a, vamos a tarima Que va, acho parecido Eu, todos y madera, todos y madera Todos y madera Todos y madera Todos y madera No, no, no hay madera Eu marcho Eu marcho, marchei, marchei, marchei Ajudamos de nada Lárgate de ahí, porco No, 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 no ¡Qué mancos son! ¡Qué mancos son! ¡Qué mancos son! ¡Qué mancos son! ¡Me cago en Dios! ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde, José? ¿Dónde, dónde? ¡Indícame, indícame! La partida es del sueño. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Pero dónde están, fillos de puta? ¿Dónde están? ¡Es invencible, tío! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¿Pero qué pasa ese tipo? ¡Vamos, Real Madrid! ¿Dónde está ese R7? ¡Vamos, Real Madrid! ¡A partir de dar nuestros pulsacidos! ¡Ojito, eh! ¡A millor, eh!